Si será de pasar por aquí, diría, ¿cómo lo podemos hacer para que esa inversión de lo previsto se produzca? ¿Cómo podemos hacer para que después del 9 de marzo la experiencia en el Centro Social siga adelante? Bueno, la verdad es que no la sabemos, pero una de las cuestiones básicas es que nos interroguemos todos y todas cuáles son las posibilidades que tenemos de construir sobre este espacio, un espacio que dure, un espacio para siempre, un espacio que vuelva a revitalizar lo que ha sido una fábrica de estas características como Tabacalera, actualizando el concepto de producción, actualizando el propio concepto de la fábrica, que se puede producir en un contexto como Lavapiés, en una ciudad como Madrid, cuando se tiene un montón de metros cuadrados y unas situaciones sociales como las que tenemos, la caridad, la diversidad cultural, la diversidad vital. Eso es lo que merece una fábrica. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que una fábrica de ahora debería pensarse también así, como una fábrica que integra la capacidad de transformación social, el poder pensar la transformación social en este espacio de fábrica. Yo creo que el radio estaría muy contento de vernos aquí. Durante mucho tiempo el radio sabía que estábamos intentando estar aquí, y el radio estuvo aquí, una de las movidas que hicimos durante este tiempo. Entonces, a mí personalmente, y a parte del grupo de Tabacalera que gestiona esto, pues nos resulta absolutamente gratificante poder haber hecho este acto aquí. Así que, un saludo y que vaya todo bien. Gracias. Gracias.